¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sí, de noche y de madrugada y hasta media buena tarde Por su muerte un mentirro, ay Dios Que lo veo en ese cierre donde yo no puedo entrar Que le voy a demostrar que perro no come perro Dice vino Pero el destino maldito quiso que este perro se soltara, ay Dios Y sin mirarle a la cara Se fajó con el chulito Roncona Pero aquel animalito era una metralladora de Dios Y en menos de un cuarto de hora tenía el famoso guapo Más estrujado que un tramo Dentro de una lavadora ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vení, vení a pecho, vení, pavo, vení, vení, vení. Vení, 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 ven Cenci Manigua, Manigua me llamo yo Cenci Manigua, Manigua era yo Cenci Manigua, Colombiano Cenci Manigua, Cenci Chavillento de Somanada Cenci Manigua, Salam Aleku, Malenku, Salam Aleku Kongo Cenci Manigua, Salam Aleku, Salam Aleku, Salam Aleku Manigua me llamo yo Marigua, Marigua me llamo yo Anabari Longo, Anabari Longo Anabari Longo, asa Anabari Longo, Anabari Longo Con sentimiento Longo, Anabari Longo Que venga me columbia no hay niña a lo que pasa si roncona roncona sma mario No cobró nada, no cobró nada Déjalo que va a ver, colombiano Oigo papé,sized, olupión Fija lo que te pade, fija la buena linda, fija lo que te pade, 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 ¡Baila, baila Dios! 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 ¡Baila Dios! ¡Baila Dios! ¡Baila Dios!